Bueno, como podéis ver, después de dos días ya sin subir vídeos al canal, he vuelto, bueno, no he vuelto al 100% porque no sé si podré subir los vídeos esta semana, seguramente empiece a volver a subir vídeos para el sábado, en fin, el fin de semana, porque bueno, estamos de exámenes finales en institutos, supongo que la mayoría de mis suscriptores también, porque la mayoría son chavales como yo, así que bueno, como estoy de exámenes finales y todo esto, no puedo subir vídeos porque la verdad no tengo tiempo para los vídeos, así que bueno, durante esta semana, como habéis podido ver, no ha habido ningún vídeo, os estoy subiendo este para que, bueno, no estéis todos los días mirando el canal sabiendo que no va a haber vídeos, así que seguramente el primer vídeo lo tengáis el viernes, o sea, en dos días, y luego el sábado, domingo y las demás semanas van a ser totalmente normales, ¿vale? Así que bueno, solamente os quería comunicar un poco esto para que estuvierais informados, ¿vale? Así que bueno, no olvidéis darle like, suscribiros al canal y espero que comprendéis la situación. ¡Gracias!